En el mes del Perú, la más grande celebración de la música latinoamericana, llega Nascar. Este domingo, 14 de julio, en el Coliseo Municipal, sentirás toda la fuerza del grupo que está en tu corazón. Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarga, voy a apagarse un día del sol. Se llamará Antología en Nascar. Y volveré, y ya verás que todo lo que haces sepa en la vida. Antología presente, con lo mejor de su música latinoamericana, en un grandioso escenario, en el Coliseo Municipal de Nascar. Con ellos, el Grupo Senda, que hará vibrar tu corazón. Además, los mejores grupos de Nascar. El más grande escenario, el sonido digital más potente, luces y efectos internacionales. Un ambiente que nunca olvidarás. Este domingo, 14 de julio, la celebración de nuestra música latinoamericana será en el Coliseo Municipal de Nascar. Y con Antología, Auspicia, Cerveza Cristal.